La cremallera es una cremallera renovada, mucho más resistente al salitre, al sol, que para los que estamos todo el día en el agua la verdad que es una maravilla. Y entras en una cremallera súper estanca, también es súper suave, que hace que no tengamos que estar todo el día engrasándolo, que siempre se ha dicho que hay que engrasar mucho las cremalleras de los semisecos, y en este caso no es necesario, porque a veces estos productos también pueden deteriorar y estropear la membrana de la cremallera. En este caso es tan suave que no hace falta estar engrasándola. Y aparte es súper elástica, es decir, al quitarlo y ponerlo no forzamos esta zona de aquí, que es por donde suelen sufrir los semisecos, entonces es una pasada la verdad.